El hombre identificado como Edgar Kundumí Castillo, de 30 años de edad, hacía parte del cartel de los más buscados en el Cauca. Su captura se efectuó en el sector del Pondaje, al oriente de Cali. Alias Papamija, es oriundo de Guapi, Cauca, y era requerido por las autoridades responsables de varios delitos. Es solicitada por el delito de homicidio, por porte ilegal de armas, tráfico de las mismas y desplazamiento forzado. Según información de inteligencia, Kundumí Castillo había trasladado a Cali su sede delincuencial, con el fin de evadir también las autoridades de su región. Lo que creemos que estaba realizando en la ciudad de Cali, de acuerdo a las investigaciones de inteligencia, es tratando de organizar grupos delincuenciales al servicio de las bandas criminales que delinquen en la jurisdicción del Valle y región pacífica del Cauca. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requería. En audiencia de legalización le profirieron medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!